Frente a costas, tuas más, frente a terra, un oso mar, brega, brega, sem parar, e sin te oír, no, dovalo más. Gracias. Bueno, Juan, victoria épica, sufrida también, y yo creo que ilusionante también para mañana, ¿no? Sí, desde luego. Bien, yo lo que creo es que eso, bueno, pues un poco lo que he comentado antes, ¿no? Algún compañero. Es la muestra un poco de la línea ascendente de un equipo que empieza trabajando de una forma y que hoy ha demostrado, pues, jugar de una forma, pues, más evolucionada y más madura cada vez, ¿no? Con un ambiente de alta tensión, ¿no? Como es el que hemos vivido. El equipo ha sabido, bueno, pues, moverse de una forma madura. Hay que felicitar, y así se lo he dicho a ellos, a los árbitros, el trabajo de interpretación del modelo de juego, la interpretación de las intenciones técnico-tácticas del equipo, y han estado, a mi modo de ver, bueno, pues lo mismo que muchas veces se habla mal de ellos, ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues, yo creo que hay que felicitarles, bueno, supongo que igual el equipo contrario, no puedo decir que igual dice lo contrario, ¿no? Pero yo creo que han interpretado perfectamente lo que es las intenciones técnico-tácticas y felicitar, en tercer lugar, también, bueno, pues, a esa afición que ha estado, ¿no? Y no es porque sea la nuestra, pero, bueno, también miembros de la organización de Cangas, bueno, pues, ya les estaba dando también un poco de envidia, tener una afición que nos ha estado apoyando antes del partido y que nos ha arropado de esta forma, hasta, desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, pues, es la suma de todos, jugadores, el aficio del ambiente y tal, y todo eso, pues, al final te da, pues, esa victoria. ¿Qué te ha gustado más, la defensa o la PEC? ¿Con la defensa había registrado...? Bueno, en el primer tiempo nos han metido 9 goles, pero nosotros hemos metido 11. Nos estamos moviendo en resultados del siglo XX, estamos en la segunda década del siglo XXI. Nuestro juego es de irnos a más de 30 goles, sin embargo, hemos tenido muchas posesiones, ¿no? Lo que habla de que hemos tenido poca efectividad en el ataque, ¿no? Hemos atacado muchas veces, hemos defendido muy bien, pero hemos atacado peor. Bueno, sobre todo hemos tenido, yo creo, a mi modo de ver, hemos tenido, hemos aprovechado las recuperaciones de pelota, las hemos aprovechado, yo creo, que mal, ¿no? Y, bueno, y luego, pues, en el sistema tampoco hemos jugado los puntos de apoyo como es debido. Nosotros solemos marcar más de 30 goles, ¿no? Hasta donde yo creo que mejor la defensa que el ataque. Habrá que recuperar, esa va a ser un poco la clara también. Bueno, el partido es a las 8, son las 10 y 10 en este momento. Nos toca viajar todavía un cacho hasta donde estamos alojados y la verdad es que va a ser, pues, una noche de poco descanso, ¿no? La competición es así, ¿no? Y, bueno, pues, no hay que tampoco quejarse en demasía, ¿no? Lo importante es dormir. Yo creo que más que horas de cama, lo importante es dormir, ¿no? El proceso onídico, el proceso del sueño es fundamental en la recuperación de todos esos tejidos que están rotos, que están ahora dolidos y fundamentalmente es dormir, ¿no? Pero creo que ninguno va a ser capaz de dormir, con lo cual difícilmente vamos a poder recuperar esos tejidos dañados. Pero, bueno, mañana es otra guerra. Cangas probablemente, pues, estará quejando también del poco descanso que tiene. Y, bueno, pues, ya esto es un envase al que hay que agotar ya a lo que tiene, ¿no? Será otro partido de poder a poder. Veremos a dos equipos entregados y yo creo que final justa y final ilusionante para todos los que vamos a formar parte de este espectáculo que, al margen del que sea balón humano, es una competición donde, pues, todos somos protagonistas, ¿no? Has visto el partido de Cangas. En primer lugar, ¿qué te ha parecido el nivel que ha ofrecido el conjunto gallego? No sé si es lo que tú te esperabas. En segundo lugar, me imagino que sois conscientes de que estáis haciendo historia y del evento que estáis sin tenso, que seguís haciendo más. A ver, dos preguntas distintas, ¿no? La primera, lo que he visto es algo que ya habíamos pronosticado en ruedas de prensa anteriores. Y es que aquí ya los jugadores están no jugando un partido de competición de liga, están jugando un partido donde ya es lo último que hay que jugar. Con lo cual vamos a ver jugadores que están dando ya lo máximo que tienen, ¿no? Y vamos a ver verdaderamente un nivel de asobar, un nivel de alta competición, ¿no? He visto dos equipos diferentes a los que hemos estado estudiando el vídeo porque ya su nivel de intensidad es máximo, es el alto rendimiento, que son los cuatro mejores equipos que quedan ya para poder aspirar a esa plaza que queda de ascenso, ¿no? Y no es la liga. Hemos visto equipos, si estos mismos equipos jugando como están jugando ahora, jugaran así a lo largo de la liga, hubieran ganado a todos los equipos, ¿no? Pero claro, eso también sería fácil decirlo si otros equipos estarían jugando ahora en esta fase, ¿no? Estamos, yo creo, creciendo un nivel altísimo, producto de esa implicación de los jugadores que se están vaciando. Por eso mañana veremos una gran final y que por supuesto que gane el mejor, ¿no? Las aficiones que has visto, tanto la de Cagas y Gijón como la de Aranda, y bueno, también la de Santander, ¿era lo que os esperabais dentro de un vestuario? Bueno, la verdad es que sabíamos que iba a venir bastante gente de Aranda, pero claro, estás formando parte que hemos estado viendo en el partido anterior y formas parte un poco del público y en algún momento no puedes implicarte ahí, o sea, parece que estás fuera de la competición, que no formas parte de la competición, ¿no? Porque te supera un poco el ambiente. La verdad es que es un ambiente mágico y desde luego nosotros al margen de la competición, al margen de ganar o perder, la máxima que les estoy diciendo en todos los partidos a los jugadores es que disfruten de esta experiencia porque las experiencias que nos proporciona la vida nos las proporciona individualmente con nuestra pareja, con nuestra mujer, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia. Pero eso no es una vivencia compartida con el equipo, ¿no? La vive cada uno individualmente y sin embargo, pues este ambiente, este juego, esta vivencia, esta experiencia, es una experiencia compartida y eso pues está al alcance de muy pocas personas. Si en septiembre te hubiesen dicho que estarías a día de hoy viviendo esta situación, ¿qué le contestemos? Bueno, pues la verdad, la aspiración de este equipo era superar los puestos anteriores, ¿no? Este equipo, los años anteriores, pues estaba el 11 y el 12, ¿no? Y bueno, pues la ilusión del equipo era trabajar para superar esas posiciones y trabajar para el año que viene, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los jugadores han encajado como piezas de tuble y la verdad es que ha dado un mosaico muy bonito y de lo que estamos disfrutando y ya no es por el hecho de disfrutar el ganar, que también, que también, sino disfrutar la familia que hemos formado, pues en estos meses, ¿no? Estoy más contento por la relación grupal que, fíjate, por estar en la final y la posibilidad de soñar con Asobar, ¿no? El logro familiar, el logro de las relaciones humanas, al margen de que hubiéramos perdido y ya no estuviéramos jugando esta fase, las hubiéramos seguido manteniendo y eso es de lo que me siento, pues orgulloso de formar parte de ella. Sé que son cosas diferentes, pero no sé, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Si el ambiente que ha habido hoy y que hay por parte de la afición o el ambiente que tenéis vosotros y que también os habéis trabajado en el vestuario? Bueno, yo creo que hay que tener una visión sistémica de eso y verlo desde un punto de vista global, ¿no? Forma parte de todo, ¿no? Yo creo que la ilusión que tiene el equipo es una ilusión que transmite, que se contagia y que es, bueno, pues contagioso a todo el aficionado, ¿no? Y como eso, lo bueno de la ilusión es que es contagiosa y que se retroalimenta, ¿no? Con lo cual, a medida que tú vas contagiando ilusión a los que te rodean, ellos te la contagian a ti y eso, pues termina siendo una bola de la que estamos siendo testigos estos días. ¡Gracias!